Hola y bienvenidos fans de El Media Games, hoy estamos aquí en Nia Rapplicant, episodio 19 Resulta que pensaba que tenía partida pero me la han cancelado, así que podemos jugar un poco más Podemos jugar, podemos pasarnos el final B y es lo que vamos a hacer, vamos a pillar el último arma Y a pasarnos el final B Así que hay que hablar con Popola y Débola que nos van a decir, supongo que el mando se ha parado Supongo que nos van a decir donde está el sitio último, o sea, que nos van a decir esto Y que me digan, eh, interpretar el mapa ¿Quiere algo más? ¿Algo nuevo? No, porque esto es lo mismo Y digo, lo están guardando seguramente por Seguramente por eso, ¿no? Porque como son Personas Vale, ya supongo que me dejará Vale El lugar donde empieza el puente de hierro Vale, sin mucho problema Sigo teniendo la garganta un poco jodida Solo se puede ir al lugar con el Con el este O sea, me refiero al Al sitio que toca Luego empieza el puente de hierro ¿Será por allá? O sea, allí No sé dónde es, eh No lo he mirado No puedo mirar, pero vamos O sea, si no lo encuentro lo miro, vamos Pero vaya A buscar un poco El puente de hierro realmente empieza Allí, ¿no? Ah, ahí va a ser Míralo Es el arma Danza grito del laberinto No es tan buena, ¿no? Es peor Todo es malo menos la Fenix, tío ¿O la Fenix es tan buena? ¿Y el puerco? ¿Dónde está? Eh, mi cerdo No lo necesito Vale Ah, mira, si hay aquí un Es verdad Había un tío de estos aquí Vamos a ir desde ahí Pa, 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 pa Pa, pa, pa Oh, de Pa, 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 pa Ah, mira Ah, mira ¿Estamos listos? Vamos a volver un poco Es un plan A ver ¿Cómo va el final B? ¿Será súper distinto? Yo creo que va a ser súper, súper distinto Todos los finales son muy distintos En el Drackengard todos eran muy distintos También digo que en el Drackengard las cosas cambiaban O sea De un final a otro La ruta hacia ambos era distinta Aquí en el momento no hemos visto Ningún cambio Solo añadidos No hemos visto nada que invalide la ruta A, ¿sabes? Quiero decir Si no supiera que estoy haciendo la B No estaría haciendo nada distinto Nada Nada Ay no Porque Gaine tiene magia Nunca, o sea le he preguntado ya varias veces Pero nunca consigue respuesta Esas son palabras que ya tengo supongo Me faltan muchas palabras El otro día lo miré Te he dado el 41, faltan más de la Mucho más de la mitad Quiero decir, Juli Pues se mataba enemigos, eh, quiero decir A ver, no los farmeo todos, pero Supongo que son palabras que aparecen en Paliza Son palabras que aparecerán a lo mejor en Finales alternos Yo paso Voy a luchar si no hace falta No, mentira Este sí que me lo voy a cargar Ah, es verdad Que aquí estaba la primera canción Pero en otra versión No, 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 no No, no, no ¡Date vidilla, Nier! ¡Wow! ¿Y esto? Ah, no, era por aquí entonces. Había que haber subido. Oh, mira, una palabra. Ahora, ahí te quedas. ¡Eh, no es aquí! ¿Dónde es? Ah, vale, es aquí, joder. ¿Cómo no la vi? ¿Qué? No sé de memoria esto Uy, me equivoqué Mi argumento ha quedado invalidado No había monstruos aquí, ¿no? Esta vez ya estaba solamente El paso y ya está Venga, 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 venga Sueña, enséñame el nuevo final ¿Qué ha cambiado? Esto es lo mismo Esta estatua no estaba caída antes Una estatua por final Ya todas son teorías Creo que esto es una manera de pasaporte ¿Pasaporte? Sí, correcto Me siento confidente ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué te... Ojo, ojo, ojo Ah, no se ha devuelto Entonces la primera vez lo hice a la primera sin querer Eh, eh, eh ¿Qué ha cambiado con él en al marrón? ¿Cá pagamos un cuerpo de alma? Bueno, entonces, parece que el camino está abierto. Son las espadas de tu ciudad. ¿Pobla? ¿Devil? ¿Qué estás haciendo aquí? Hey, ¿hay alguna oportunidad que solo vuelvas a la ciudad? Este es un lugar muy peligroso. Incluso si puedas encontrar a Yona aquí, probablemente no la puedes salir. ¿Cómo llegaste aquí? Shh. Estamos preguntando las preguntas ahora mismo. Vamos a escoger la última. Están bien. Vamos a volver a la ciudad. ¿Te deseas realmente volver? Sí. Vamos a volver. A ver, ¿qué pasa? Mierda. 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 ¿Qué esperaba que pasara? Cree que se activara un final, francamente. Esperaba, se activara un final. Por favor. Cuidado. Por favor. Cuidado. Yona en el interior vuelve a ser la misión. O sea, literalmente es nada. No sé qué esperaba que pasara. Pero... No sé qué esperaba que pasara. Pero... Me jodieron. No, no me jodieron. Me jodieron. Me jodieron a mí mismo. Hala. Pues a volver. Por idiota. A volver. Es que haría una pausa en el vídeo. Porque entonces me voy a olvidar. ¿Dónde está la cruz roja? Ahora no estaba aquí. ¿Verdad? O sí. Entiendo que sí, ¿no? Se te dice que busques a Yona igualmente. No ha cambiado la misión. Venga, a la próxima no le diremos que hay que volver. Pensaba que se desbloquearía un final. A mi defensa, debo decir. Sé que en Yokotar hay algunos finales que se desbloquean haciendo chorradas. Ya está. Es el único que me interesa matar. Conte. Cuéntame. Permiso. Permiso. Es que me voy a tener que comer entera la subida por gilipollas. Me parece alucinante. Como si no hubiera subido suficiente vez por este camino. Es que es mola porque es como 100% culpa tuya, pero yo qué sé, te da la opción. ¿Quién sabe? A lo mejor llegas aquí con nivel 2 y decís, voy a subir un poquito de nivel. Paso de ti, déjame en paz. Daños por aquí. Venga, Emil, caíneas, a ver si lo matáis. Hacen muy poco daño a Emil, caíneas, por no decir nada. En comparación a ti. O sea, no hacen espiritualmente nada. Quita, hombre. Ok. 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 Las palomas ahí diciendo, ¿pero qué haces? Parapam. Parapam. ¡Ah! El mando. ¡Hostia, se ha apagado de verdad! ¡Se ha apagado del todo, sin batería! Vale, pues ahora sí. Pausa. Vale, parece que ya. Sí. ¡Pilas nuevas! Fíjate que este sería el típico juego en el que no saldría del arma normal, pero es que la lanza parece tan buena. A ver, por favor. Gracias. Le volvemos a decir que no, por las bromas. O sea, que nos volvemos a la aldea. Podría haber cargado partida, ¿verdad? Ahora que lo estoy pensando. Podría haber cargado. 100%. Está abierto y todo, ¿eh? O sea, que esto ha pasado. O sea, es canon. ¡Hostia! ¿La música? Ah, vale. 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 ¿Me van a dejar pasar también? O sea, no va a... Sí. Vale. Ahora no están. Se han ido. Están ahí otra vez. ¿Cómo va a ser la conversación? Va a ser distinta, ¿no? Ah, no. Lo mismo. Esto es un... Even if you... No... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, pero esta fecha fue predeterminada. Pero todavía, nos hablamos la verdad. Nosotros queríamos evitar esto si puede. Nosotros queríamos evitar esto si es posible. Nosotros esperábamos que lo quiera por un cientos años o si. Hasta que la siguiente generación se volviera. ¿Qué estás hablando? ¿Están estas Shades? No creo que. ¡Está vivo! ¡No lo creo! ¡Muyenlos, muertos, muertos! ¡Muyenlos todos! Nunca pensamos que se creara tan poderosos. ¡Esto es una locura! ¿Por qué bloqueas nuestra mano? No tienes razón para hablar así con nosotros, Blumar Vice. ¡Eres un traidor! Deberíamos que... No hagas nada de eso... No me voy a traer. No pues ni la pena... No no me voy a traer... Okey... No, no... No fue... El poder viene de nosotros en el primer lugar. Estas solo solo en una pequeña puerta de corte. ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¡Poblava! ¡Poblava! ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué están sincronizando con estas cerdas? ¡Oye! ¡Nos curéis! ¡Por qué! ¿El Shadow Lord? ¿Entonces has estado en su lado todo el tiempo? Debes buscarle esa respuesta. Tienes que enfrentar tu propia verdad ahora. Por favor, entra en el castillo del Shadow Lord. ¡Poblava! 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 ¡Nos luchan! Por un tiempo largo, mi mente y lengua han sido mi gran tenerlos. Sí. Pero ahora puede ser la lucha. ¡Ah! 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 ¿Veis? No me dices así. Soy Grimoire Weiss. ¡Pero perfecto! Ah, que se me ha apagado el mando. Se me ha apagado del todo. Osea que no le va a quedar pina tampoco Ah, le toca el balsa ahora Esta parte tampoco no tiene ninguna explicación tampoco Se ha vuelto a apagar el mando No, pues se ha apagado del todo No, tengo que ir a por otras pilas Estas no estaban cargadas Un momento Ale, ya está A ver si ahora Un montón de danza, chavos ¡Están seguros! ¡Oh! Ya te lo dicen Yo creo Teoría Los humanos cuando cayeron en la enfermedad esta Tuvieron un proyecto Que es el proyecto de Stahl Para Separar el cuerpo y la mente Y salió bien Pero Algo falló por el que La gente se olvidó el proyecto Y no pudieron volver Entonces los cuerpos que habían creado Para los humanos Que somos nosotros Nunca Volvieron a Ser usados Y por eso dominaron el mundo Porque los humanos se quedaron en forma de sombra Como no se podían comprender los unos a los otros Yo creo que es eso Ya veremos ¡Vamos! ¡Vamos! Vasco, ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¡Qué tuve la vida! ¡Oh, porestas amable que soy un bueno de la vida! ¡Ahhh! 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 ¡Hm? ¡Sí! 바로, por el acuas! ¡Protecta a Lusga, vale! ¡Los vamos! ¡Protecta a Lusga! Joder Oye A tu casa Hay que hacer algo Con estos Te ayudo Ah, se conseguía Ah, el cerdo estaba ahí atrás, ¿no? Ah, no Esto Sombra joven Ah Son los bebés Son las mini Son las baby sombras Ah Hostia Le ignoran Claro, es que tú lo ves como monstruos Pero son bebés Que por fin no habían podido recrear Hijos Porque nada Por fin no habían podido tener descendencia Otra vez Humanos Pero no No ha salido bien Cambio de padecer El final B seguramente sea igual que el A Pero Pero con Con un final O sea, con un finalistico Con una escena final Adicional Adicional Es el método de debilidad Hostia ¿Ves? Es que ya sí que les dice Kainé Kainé verdaderamente es mala Kainé 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 Siempre da la puto de esto ¡Vamos! No puedo parar ahora ¡Diremos! Quédate focused Kainé No te quedes víctima A tales distracciones ¡Vamos! Tenemos que seguir ¡Vamos! ¡Moros! Dijimos que así, ¿no? Me acordaba de este sistema. Se parece que estamos en un poco de predicación. Dijimos que así, ¿no? Dijimos que así, ¿no? Quizás tú no deberías haber matado a sus amigos. Mira a ella, tan lleno de dolor y dolor. Ella es como tú, ¿no? Me gusta que eres algo diferente. El dolor es solo otro crush para ti. Estás en dolor, estás soledad, nadie te gusta. Así que intentas esconder a tu violencia y golpe. No soy así, ¿no? Está bien. Estoy de la misma manera. Está hecho para que literalmente luches automático, eh. Mientras lees el texto. Mira que poco te quita, o sea... ¿Habría que desarmarla completamente? O da igual. Vale, dame igual. Vale, dame igual. Ah, vale que vea una vez más. Gente que me encargo yo. ¡Hala! ¡Ahora! ¡Felicación! ¡Felicación! ¡Pero, vamos! ¡Cajate! ¡¿Lo ves aquí?! ¡Cajate! ¡No me gustaría hacer el país! De verdad. Sí. ¡Ahora es un sistema de desecho! ¡Cuidado un desastre! ¡Muchas gracias! ¡Pero! Eso se puede cuando está de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo creo... Es por esto, que acabo de decir que el Shadow Lord es el antiguo Nier que cogió a Grimobar Noir para salvar a su hermana que es lo que vimos al principio del videojuego y... y por algún motivo él cuando o sea necesita un retagulo para Jonah Un retador para su hermana Porque su hermana no puede convertirse en sombra Porque tiene la necrosis rúnica Entonces Crea dos cuerpos falsos Se separa, hace el proyecto de Star Se separa, entonces deja un cuerpo Que es este que está aquí Yo creo que es eso, ¿no? El cuerpo de Nier, o sea, no es que un Nier Que viene muchos años después, es el cuerpo de Nier El espectáculo Mira, esta es la frase Esta frase, ojo, ¿eh? Esta frase Recoge Mucho ¿Cómo es el juego? Es decir, no es que las sombras sean malas Es que simplemente, pues, tienen otro motivo Y su motivo Interfiere con el tuyo Por eso lo matáis No, pero va a aguantar poquísimo Devola? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorry sis, I love you. Devola, Devola! Don't you go! No, no, I can't be alone! Devola! Devola, let's stop this now. Stop. Stop. Now you wanna stop? You think you have the luxury to stop? You cut down my sister like a goddamn animal and now you wanna stop? Devola, wait! It doesn't have to- No one stops! It's way too late to stop! No one stops! What? Please, don't do this, Popola! You and Devola were like parents to me! Those two have watched the world with her for time immemorial. The cruelness of such a place is difficult to imagine. I don't want to do this! I don't want to fight her! Stop! Stop! Start fighting! It's the only way! No one stops! No one stops! This man is stopping, why let's go! You and Devola are not trying to see her. I don't want to不行. No one belongs to him! Ow! Steve! You and Devola! Oh,力head! Esto es igual, tampoco. Pero hay algo más allá ahora. Algo como... ...Pride, ¿sabes? Quiero decir... Sin todo esto, no podría ser tu amigo. Adiós, amigos. Gracias por todo. ¡Mio! ¡Mio! ¡No! ¡Mio! 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 ¡Amil! ¡Eres un maldito! ¡Ven aquí! ¡Amil! Oh, mi amor. Si es un estable, y Vice no puede parar de hablar con la gente. Espero que puedan mantenerlo juntos cuando me salgo. Bueno, creo que solo tienen que aprender. A este le ponía, o sea, decía lo de que le da miedo morir, ¿no? Yo... Quiero... ...te ver de nuevo. Quiero ver a todos de ustedes de nuevo. Solo una vez más. Estoy... ...focada. No quiero... ... morir. Terrible que al final la... ...la muerte de Emil sea eso, para matar a... ...a poco de... ... 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 O sea... De Vola y Popola en realidad estaban queriendo que no llegaras. Claro. Ellas dos estaban queriendo que no llegaras hasta el final. Para así que no perdieras el cuerpo. No! 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 Vamos! No! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! Pero en realidad tienen razón, ¿no? Porque son sus cuerpos. 13.000 años después, pero son sus cuerpos. ¡Suscríbete! Es como se pone súper, súper hardcore, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájate, hombre! ¡Suscríbete! Entre toda esta parte Vice está cambiando un poco de mente, ¿no? Entre lo que toca y lo que no. ¡Suscríbete! 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 Es una tarea para cumplir. ¿Dónde vas? Por supuesto, para detenerlo. Pero después de eso, es suficiente para ti. Solo tú puedes ver esta batalla hasta la conclusión. Te deseo suerte, mi amigo. No puedes. Te prometí que siempre luchara por tu lado. Tú eres una palabra excedente. Sabemos eso, ¿verdad? Quizás es por eso que disfruté de nuestro tiempo juntos. Pero me preocupa que es donde nuestra viaje termina. ¡Veis! Oh, y recuerda lo que te dije sobre usar mi nombre completo. Ya sabes, te olvidaste. ¡Veis! 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 Me sabía que te viedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es una niña. No, 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 no. No te preocupes, Yona. Ya estoy lleno. ¿Esto de nuevo? Eso es lo que dijiste ayer. No has estado comiendo nada de hoy. Vamos a ver aquí cómo se convierte en sombra o algo así. Come on, at least take half. Thanks. What? Eran todos los jefes, ¿verdad? Y de bola y bola y bola están también. No, 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 no. No, 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 no. Mala. Bueno, sigue siendo... Oh! Aquí se acaba. This is it. Le importa una... Bueno, claro, la parte feliz no existe. Bueno, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? No me han dicho nada nuevo. O sea, quiero decir, obviamente eran estos. ¿O también te veo en los créditos? He hecho algo mal. He hecho algo que no tocaba. No voy a hacer el comentario del juego cada vez que llega a los créditos, porque me faltan 4 o 5 veces. No voy a hacer nada. Terrible. Es lo que dijo Elon Musk, ¿no? Que literalmente si no pagas vas a estar comiéndote anuncios de cada dos tweets. Enuncio de hacer nada. No hay nada ninguna. iremilio. Vivó en la cara de los créditos. Por eso quiero decir que no haya nada que seguir hacia afu... Es que tres veces ya he visto el mismo anuncio De la misma puta mierda en Twitter Parece terrible Tres veces ya Lo puto mismo Y gilipollas tío Parece este pavo Sígueme para ser promocionado literalmente Voy a bloquearlos A todos A todas las personas que Así Bloquear No silenciar Bloquear Esports mafre Bloquear Vaya Un tweet promocionado Bloquear Vaya Que juega PUBG Mobile Bloquear Te vas a jugar con la R tú Uh, ha salido el El clérigo de The Undy One No me interesa en absoluto De hecho me parece una mierda Lo poco que leí De la parte O sea, no sé Lo poco que leí De la parte Del No sé Te vas a jugar con la R, tú Te vas a jugar con la R, tú No sé 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 Pero ¿Vere a Yoko Taro? ¡Yoko Taro! Hay que verle Todas las veces El resto da igual Hay que verle A él Y al último Que el último era como un taxista O algo así El último era como un No, no era como algo súper No era algo muy Simplify Chinese y el cuatest Es verdad, el cuatest De chino simplificado Pues es un poco Ruta B un poco decepcionante Porque no había nada nuevo O sea ¡Hostias! ¿Perdón? Está enfermo el Yocotado ¡Wow! ¡Eso fue increíble! No puedo creer lo que bien Mi cuerpo de mi hermana Sigue en el lugar Quiero decir ¿Cómo? ¿Cómo haces fuerzas? A ver, es un Magic Skeleton Puedo hacer lo que quiera ¡Wow! Vale Emil sigue vivo Ahí está Ahí ve Final C Consigue toda la salma del juego Y puede hacer una decisión final Que afecta a la historia ¿Eh? ¿Que te voy a volver a pasármelo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Aaah! ¡No! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Qué patada me acaba de dar esto En todo el cielo de la boca! ¿Otra vez? ¡Entero! Y podrás Tomar una Una decisión final Puedes elegir lo mismo Una decisión ¿Y quién se lo va a pasar? A contención Y hacen un suave Eh... Hombre, pues no No quiero, no La verdad Gracias por dejarme saltarme esto Gracias por dejarme saltarme esto La verdad Francamente, gracias Vamos a omitir un poco Las cosas que ya hemos visto ¡Eh! A mí la tubería, hierro ¡Va, mi arma! ¡Va, mi arma! Eh... Buscaré Si hay algo Y si no hay nada Eh... Lo jugaré fuera de cámara Porque Ni de coña voy a grabar Otra vez esto O sea, me lo voy a pasar Pero no lo voy a grabar Me niego ¡Oh! ¡Punto muero, tío! ¡Omite, omite, omite, omite! ¡Omite, omite! ¡Omite, omite, omite, omite! ¡No, es genial! Ah, se la pone en el pelo ¿Dónde encontramos esa lágrima lunar? ¡Oh! 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 Lo buscaré, lo buscaré Lo buscaré Lo buscaré En... En... Pero sí, sí O sea, tengo todas las armas Me faltan solo Las espadas de Kaine Que se hacen después del final ¡Eh! Hostia, es otra vez el lobo Y el cartero Y todo, ¿eh? Hostia Tremendo Coñacete Pero vale, ok O sea La ruta B, bien La ruta C Hostia Ni de la que engarga Era tan cruel El automata es igual, ¿verdad? El automata te hace lo mismo Tienes que pasarte el juego Entero Que horror Que diseño más malo, ¿eh? Que horror Que diseño más malo, ¿eh? Quiero decir, el problema Y es que me conozco Es que voy a llegar Muy cansado Al... Al final Voy a llegar Hasta los cojones Entonces Quiero ver si la ruta C Tiene cosas nuevas O si es exactamente la misma Que la A o que la B Me da igual Este ahora lo vimos Que esto es que Que llegas a la mañana siguiente Y están ahí Y lo que tú quieras Yo creo que al final A lo mejor El final de la ruta C Es que les entregas tu cuerpo ¿No? O algo así Tenía Tenía todas las armas Y les entregas tu cuerpo Vete tú a saber A ver qué movida Magic skeleton You are the best Dear magic skeleton Me lo voy a pasar Por supuesto Me lo voy a pasar Pero Eso no quita Que se Que me va a ser Un puto coñazo Mier y Vice Es verdad Que la La chiquilla Llegaba Llegaba a conocer A Vice No vas a coger A hacer Ni una sola Ni una sola Vale Pues nada Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a parar Los trajes Pero tenemos trajes Vamos a pasar Vamos a pasar Un juego Con un traje Ah que cambia Todos Hostia Seguramente Vuelva Al predeterminado Pero yo que se Vamos a probar A ver Como se ve El samurai Las balas Me he puesto Las de mil Que son azules Ojo Ojo Ah pues no Eso no ha cambiado Guapo en realidad Eh No está mal A ver si pido Un huevo gigante En alguna de estas ¡Ole! O se va a mejorar La lanza A ver como van Ellos dos De De samurai Pelo corto Pero Not really bad Seguramente me queda así ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima vez Hasta la próxima Adiós Ya averiguaré Si la C Es exactamente Igual que la Que la B Eh Eh Fuera de Fuera de cámara 100% Y llegaremos al final Y ya está ¡Hala! ¡Hasta luego!